Por su parte, la Defensoría del Pueblo Regional Cauca también entró en cese indefinido de actividades. La huelga, según ellos, es porque se encuentran hacinados. Son 40 las personas que deben trabajar en espacios reducidos, incluso atienden en un parqueadero. Ellos piden que al menos les nombren al personal de servicios generales. Este llamado se lo hicieron al caucano, defensor nacional del pueblo. Denunciando falta de condiciones laborales en su sitio de trabajo, empleados de la Defensoría del Pueblo también iniciaron una jornada de paro. La falta de instalaciones adecuadas para adelantar sus actividades es una de sus quejas. Tuvimos una reunión con los compañeros de la Regional Cauca. Se han venido presentando desde hace mucho tiempo una serie de falencias, fundamentalmente lo que tiene que ver con la sede. En este momento no contamos con una persona de servicios generales, es deplorable la situación de los baños, de los corredores, si lo quieren verificar. Y además se han ido vinculando a algunos funcionarios y no cuentan con puestos de trabajo, además del hacinamiento que viene ya de mucho tiempo atrás. En un corto recorrido con los medios de comunicación indicaron que en el patio que funciona como garaje deben atender las labores propias de los defensores públicos. Allí se realizan reuniones casi a la intemperie. Realmente es que la situación es tan crítica en ese momento frente a la cuestión sanitaria, a la cuestión del aseo, algo básico, elemental, que nosotros decidimos sencillamente hoy asumir un cese de actividades hasta tanto el nivel central, tomen las medidas necesarias para superar esa situación crítica. El mensaje de los funcionarios del Ministerio Público es claro. Esperan que el Defensor Nacional del Pueblo, que es de origen caucano, atienda sus peticiones y al menos les ayude con la contratación de personal de servicios generales. Y nosotros siempre hemos esperado que el doctor Negret, por lo menos durante su administración, se logre una sede digna. En este momento nosotros lo que queremos es que mientras se logra construir la sede digna, por lo menos nos ubiquen una sede alterna, para tener la posibilidad de acabar con el hacinamiento y poder prestar, que es lo que finalmente nos debe mover a todos los servidores de la institución, un mejor servicio a la comunidad. Son al menos 40 las personas que deben trabajar en medio de un cúmulo de documentos, porque no existe un lugar destinado para el archivo. En medio de los pasillos han ubicado escritorios para atender a la población más vulnerable del Departamento del Cauca.